Mi nombre es Francisco Palma Aguirre, soy de la comunidad de Norugachi, de aquí de la cabecera del pueblo, pues está como en unos 15 kilómetros donde, el lugar donde yo vivo. Estamos participando en el Congreso Nacional Indígena desde que empieza el caminar del Congreso Nacional Indígena, como parte de un colectivo que se llama Profectar, de acá de la Sierra de Chihuahua, que somos un grupo de gente que reflexionamos las problemáticas de acá, de nuestro territorio, en Chihuahua. He tenido la oportunidad de participar y de platicar y de convivir, de estar en reuniones con ella. Ya varios años he estado en contacto con ella. Sí participamos en la, no directamente porque no nos dio la, no tuvimos como esa capacidad de contar con un celular inteligente, que se le decía, pues, por eso yo no fui la persona que anduvo recabando, pero sí conseguimos, pues, gente que, que pudiera hacer este trabajo. Este, lamentablemente acá, en estas tierras, fue mucho más difícil esta, esta tarea por cuestión de señal, no tenía, no tenemos señal buena. Este, pues, fue un, fue muy difícil, pues, para sacar las firmas acá. Bueno, para, bueno, para, para uno que ya está más o menos acostumbrado a, a este tipo de reflexiones, ¿no? Pero, me parece que para la gente de acá, de las comunidades, es un poco difícil este tipo de, de, de películas, de documentales, o como la quieramos llamar. Por, por la cuestión de que, acá, en las comunidades, como que, gana los otros tipos de, de medios, ¿no? Que es la, que, que, donde salen puras novelas. Estamos acostumbrados. Estamos, dijo. Bueno, yo no los veo, pero, pero la mayoría, la mayor parte de la gente de estas comunidades están, 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 están bien metidos en esta, en esta, en este sistema, pues, de que, ya va a empezar la novela, ya va a empezar la novela, entonces, muchas veces es muy difícil este tipo de, de, de películas, ¿no? Que, no, 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 no están muy acostumbrados a, 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 les da sueño con esta, con estas presentaciones, pienso. Me gusta todo, pero lo que a mí me llama la atención más, pues, es la, no sé si sea por, porque somos vecinos, pero me, me llamó la lucha, me llamó mucho la atención la lucha de los, de los, de los yaquis, ¿no? La lucha que llevan años, ¿no? Con, con la defensa del territorio, con, pues, con todo lo que están llevando ahí, en, en Bicam, ahí por Sonora, y anteriormente he estado también en esos lugares y, pues, a lo mejor es por eso que, que me llamó más la atención esa, esa parte de la película. Pienso que, pues, es una, es una oportunidad más de, de ir fortaleciendo los, los pueblos indígenas, y no nomás a los pueblos indígenas, sino que toda la, todo el pueblo de México, ¿no? También la población mestiza, pues, está, este, trae, tiene los mismos problemas que, que el pueblo indígena. Este, vivimos, pues, en el mismo territorio, y, y, y si, si, si se dañan los territorios, pues, todos nos dañamos, ¿no? Entonces, yo creo que es, es bueno y es, y es, este, importante, pues, que, que se vaya llevando, pues, en todos los rincones de, este, del país. Este, yo acá en la, las comunidades, veo, pues, la tala, moredada de, 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 de los árboles, de los pinos, y también los, los incendios provocados, a lo mejor, este, y a veces por la misma naturaleza, porque hay sequías, hay, hay falta de agua y, pues, fácilmente se prende la, los bosques, ¿no? Eso es la, como que, aparte de que, de que tumbamos los pinos o que cortamos los pinos sin, sin razonar o sin, sin pensarla bien, este, pues, vamos, se va acabando, ¿no? Esa, esa es la que, pienso yo que es la problemática que más se ve, pues, a base de talleres, de reflexiones, pero sí es muy, es bastante, este, difícil, pues, como, como, como dejar de, de tumbar o, o tumbar pinos, este, moderadamente, porque hay intereses de por medio, ¿no? Este, hay muchos intereses, no por parte de, de los comuneros, de las, de las comunidades o de los ejidatarios, sino que más bien por parte de las, de las, de las autoridades ejidales, este, las empresas de maderas, este, y los contratos se hacen, pues, a través de las autoridades ejidales, no se hacen con los, con los ejidatarios, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil, o sea, nos hace, pues, difícil, este, ir como cuidando estos, estos tipos, pero acá en la organización de nosotros, que es Profectar, pues, tratamos de, de reflexionar, de ir cuidando, este, nuestros recursos naturales, como, como, como nos enseñaron los antepasados, ¿no? Así es como, pues, hemos reflexionado y, 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 y tomamos acuerdos de, pues, acuerdos de, de irlos cuidando, de, este, de, de cortar menos, así. Sí, pues, no, pues, muchas gracias por esta, por esta visita, por esta, por acompañarnos para acá. Yo creo que ha sido una experiencia bonita, pues, este, quizás, pues, si, si algún día regresan, a la mejor, vamos a tener más público, a lo mejor. ¡Gracias!